Una lección importante es que cuando sepamos que viene un fenómeno meteorológico, en este, lo que Meteorología vaticinó fue 200 milímetros de agua y no en determinadas zonas cayeron 430 milímetros de agua. Para que se tenga una idea de lo que eso significa, en la capital en promedio, en un año, caen mil y pico de milímetros de agua cuando no existían los túneles elevados en la 27 de febrero, que había un gran badén para poder evacuar el agua. Y en ese badén, en un aguacero, penetró una yipeta y murió una familia completa. Porque el pronóstico más negativo que dio Meteorología vaticinó a caer 200 milímetros, que es mucho menos de lo que cayó el 4 de noviembre del año 2022. Ya Diario Libre decía que no, que de acuerdo a su conteo son 31. Lógicamente, una persona desaparecida, el COE no puede, hasta que pasen determinados días, establecer que está fallecido. Amables televidentes, qué honor contar con ese público tan inteligente, tan objetivo, que nos sigue cada día aquí en el Telematutino 11. Les doy los buenos días y un abrazo desde acá. Hoy es martes 21 de noviembre del año 2023. Hoy ya que él va a llegar un poquito más tarde porque cogió un desvío con la locura que está esta ciudad y fue a parar a la UAS. Y está tratando de ver cómo de la UAS ella sube a las tiradentes y llega aquí a Telesistema, que es un tapón, porque si con túnel había tapones, imagínese, sin túnel y con los agentes de la DGCEP sustituyendo los semáforos. Hoy como tenemos los comentarios que como siempre van a estar orientados en la parte de la tragedia que todavía nos acompaña, de las especulaciones, de las soluciones. Y como invitado tenemos en el día de hoy el licenciado Cándido Mercedes. Él es sociólogo, él es gerente, él es académico. Y siempre con Cándido Mercedes hay una abundancia de temas que tratar, desde los temas sociológicos hasta los políticos, el tema de la corrupción, en fin, muchos temas de interés. Ayer el presidente en su rueda de prensa, lógicamente, tenía que abordar el tema de la tragedia. ¿Por qué? Porque se cuestiona si fue un asunto de mantenimiento. Yo creo que él fue muy justo cuando dijo, bueno, de los 23 años, cárguenme en mi interés. Hay aseveraciones del CODIA y de Osirio y de León de que hay un informe del año 1999, cuando el muro sur, porque el muro que colapsó fue el muro norte, que da la parte norte, que da, vamos a decir, hacia el lado del centro olímpico. Pero en el 99 el muro no se cayó. En el 99 el muro presentó una falla. Yo recuerdo que en ese momento ya estábamos aquí, Uchilora, el padre Acevedo y este servidor, y yo comenté que me llamaba la atención que esos muros no tenían drenajes y hoyos, todos muros de contención de tener hoyos, y después les fueron colocados. Esa comisión alertó de que las presiones podían provocar la caída del muro. De eso hace 24 años. Jamás se volvió a hablar de eso. Yo me pregunto por qué los que fueron protagonistas de eso no llamaron la atención cuando los aguaceros del año pasado, del 4 de noviembre, porque ahí pudo haber acontecido una tragedia. Yo estaba en la calle y yo pasé por ese túnel y por los túneles y en ese momento había tapones. Es decir, la mortandad hubiera sido mayor. En este caso, como era sábado, a esa hora el tránsito era menor, pero había mucho tránsito. Obviamente que hay que determinar las causas del colapso. Qué bueno que el presidente designó una comisión encabezada por Osiris de León para que evalúe estas estructuras. Yo me voy más lejos. Fíjense, se dice que fue por empuje de, y gracias a nuestro productor que nos colocó esa imagen, que fue el empuje de las aguas. Sin embargo, momentos antes de la caída, fíjense, los denajes estaban funcionando. Es decir, el agua estaba saliendo como debía de salir. Hay otro elemento que yo no lo he escuchado. Fíjense que encima del muro hay un parapeto que te sirve de arrastramiento del muro, pero es el que protege a que el vehículo del lado de la calle no se vaya al túnel. Ese muro tiene alrededor de un metro y ese metro estaba lleno de agua. Imagínense cada vez que pasaba una patana o una guagua, como lo hacen a alta velocidad, el empuje del agua sobre ese parapeto. No es accidental que cuando el muro se cae, usted ve una cortina de agua inmensa que cae desde arriba. Eso no es agua subterránea. Ese es agua de la calle. Agua de la calle, que reitero, cada vez que pasaba un vehículo, principalmente un vehículo pesado, empujaba esas aguas hacia ese parapeto superior, encima del muro, que sirve para arrastrar el muro, pero sirve para proteger a que si cualquier persona choca, no caiga hacia el túnel. Tiene esa doble función. Yo pienso que esa comisión no solamente debe ser para evaluar esas estructuras. Aquí hay que evaluar muchas estructuras. Las escuelas, los edificios públicos, aquí hay edificaciones que datan de la época de Trujillo, cuando no había diseño antisísmico. Hace alrededor de 10 años, o quizás más, nosotros tuvimos como invitado al programa al ingeniero Rafael Coromina Pepín, Don Fello Coromina, que era, yo pienso que es uno de los mejores secretarios de Obras Públicas, porque él no solamente construyó, sino que reguló. La primera norma para diseño antisísmico y para diseño contra el viento se produjeron en su gestión y eso ha ido mejorando. En ese programa él advirtió el peligro en que están la mayoría de las escuelas públicas en República Dominicana. Por un efecto que voy a tratar de explicar, nuestras escuelas están hechas de vigas y de columnas y muros que dividen. Pero ¿qué ocurre? Esas columnas, especialmente las perimetrales, tienen en la parte superior una viga y en la inferior muros y después viene la ventana. Él alertaba que esa columna, en el caso de un sismo, el sismo provoca una fuerza horizontal, esos muros, esas columnas, tienden a colapsar porque se comportan como una columna corta. Don Fello decía que todas esas escuelas había que producir una ruptura como una sierra entre el muro de bloques que está abajo y la columna para que la columna pudiera moverse. Eso no se ha hecho y eso lo sabemos. Pero, por ejemplo, de la tragedia de San Cristóbal, ¿qué hemos aprendido? Nada. ¿Qué medidas se están tomando para que no se vuelva a repetir la explosión grande de un gas propano? Es más, en San Cristóbal no sabemos todavía si se acierta qué provocó esa tragedia, 37 muertos. Es decir, nosotros no estamos preparados para una gran tragedia. Por ejemplo, lo que ocurrió aquí el 4 de noviembre, que nos tomó a todos de sorpresa, el 4 de noviembre, un viernes de 2020, con el tránsito en pico, aquí cayó un inmenso aguacero, que cayeron casi 300 milímetros de agua en menos de 6 o 7 horas. Murieron 14 personas. ¿Qué lecciones sacamos de esa tragedia? Nada. Una lección importante es que cuando sepamos que viene un fenómeno meteorológico, en este, lo que Meteorología vaticinó fue 200 milímetros de agua y no, en determinadas zonas cayeron 430 milímetros de agua. Para que se tenga una idea de lo que eso significa, en la capital en promedio, en un año, caen mil y pico de milímetros de agua. Aquí en 24 horas cayó la tercera parte, lo que los ingenieros llaman la lluvia de los 100 años. Es decir, no hay registros, no hay registros de una lluvia de esa intensidad en la ciudad capital. Entonces, ya sabemos que un día antes de estos fenómenos hay que declarar un feriado y de que se debe prohibir el tránsito por túneles y elevados, no porque sean vulnerables y peligrosos. Es que el mero hecho del agua que se acumula en el túnel, porque se saturan los drenajes, puede provocar muertes. Alguna gente de los televidentes recordará cuando no existían los túneles y elevados en la 27 de febrero que había un gran badén para poder evacuar el agua y en ese badén en un aguacero penetró una yipeta y murió una familia completa. Eso hace alrededor de 30 años, pocas personas lo recuerdan. Entonces, ya hay medidas que deben de ser tomadas cuando se sabe que viene un fenómeno de esta naturaleza. El país, lamentablemente, no tiene los radares meteorológicos suficientes. Tenemos uno en Punta Cana, pero el país requiere de varios radares meteorológicos para advertir con tiempo cuando se advierta que vienen lluvias como la que ocurrió ahora. porque el pronóstico más negativo que dio meteorología de Arquimaca es 200 milímetros, que es mucho menos de lo que cayó el 4 de noviembre del año 2022. Aquí cayeron 433 milímetros de agua. Reitero, no hay un registro desde la época que hay estadísticas plurométricas que indiquen una cantidad de lluvia que te hace colapsar cualquier ciudad, no solamente el Gran Santo Domingo. Cualquier ciudad un importante con buen sistema de drenaje con esa cantidad de lluvia se inunda. Que ese era nuestro caso en donde tenemos tantas viviendas vulnerables y ahí caemos en la inequidad social. Tenemos 50 años creciendo más que la mayoría de los países de la región sin embargo no hemos logrado disminuir la vulnerabilidad de miles y miles de personas que viven en lugares inadecuados a orillas de los ríos y que cada vez que viene una tragedia de esta naturaleza lo pierden absolutamente todo. Hay un reportaje en el listín diario de una madre que afortunadamente abandonó la casa pero dice mis hijos no pueden volver a la escuela porque perdieron todos los útiles perdieron los uniformes y como ese caso hay miles y la riqueza que hemos producido como nación no ha permitido sacar esas personas de esos lugares vulnerables y llevarlos a hábitats que sean más protegidos. No es que necesariamente tenga una vivienda de bloques y de techo de hormigón armado pero por lo menos una vivienda que no sea arrasada en cada lluvia porque está construida la orilla del río Osama o orilla del río Isabela o orilla de cualquier río. Este tipo de evento desnuda nuestras vulnerabilidades. El COE hasta ahora informado de 24 fallecidos y 17.855 desplazados. Lógicamente el número de fallecidos va a aumentar en la medida que aparecen los cadáveres. En el boletín del domingo hablaba de 15 fallecidos. Ya Diario Libre decía que no, que de acuerdo a su conteo son 31. Lógicamente una persona desaparecida el COE no puede hasta que pasen determinados días establecer que está fallecido. Aunque obviamente a las 24 horas una persona ha desaparecido ya lamentablemente se perdió pero los muertos probablemente superarán el número de 30. Los daños a la infraestructura son incalculables. Eso toma tiempo la cuantificación pero ha habido caída de puentes. Hay calles que hay que hacerlas totalmente nuevas como el caso de varias calles en Herrera. Hay todavía comunidades aisladas afortunadamente los gobiernos tienen fondos para esto pero el presidente habló y es correcto el país tiene que ir acumulando recursos porque el cambio climático no es un invento como decía el ex presidente Trump como decía el presidente Bolsonaro el cambio climático es una realidad a nosotros nos ha golpeado noviembre normalmente era un mes ya donde bajaban las precipitaciones sin embargo tenemos dos noviembres trágicos 4 de noviembre del 22 18 de noviembre del 23 y cada vez los fenómenos atmosféricos serán de peor intensidad y a eso yo le añado que en nuestro país tarde o temprano va a ocurrir un terremoto de alta intensidad y ahí si de verdad veremos viviendas colapsadas y veremos estructuras colapsadas y veremos que no tenemos no contamos con la capacidad para acudir cuando haya 100 viviendas con personas debajo es decir no tenemos la preparación y pocos países la tienen entonces hay que crear protocolos porque tenemos el tema meteorológico pero tenemos también el tema de los terremotos ya yo hablé del tema de las escuelas que eso lo sabemos aquí hubo un terremoto en Puerto Plata que apenas fue de intensidad 6 y colapsaron 4 o 5 escuelas no fue peor porque ocurrió en la madrugada si ocurre en el momento de la docencia hubiésemos perdido muchos jóvenes muchos alumnos se hubieran perdido porque las escuelas tienen un problema de diseño yo expliqué Jacqueline que por una información de buena fe de un técnico pero él dice que él pasó no ellos me dicen los AMED dicen que eso ha estado cerrado siempre no, no, no le pasó hoy lo que pasa es que él pasa temprano y temprano no están los DGC él pasa para llegar aquí él pasa a las 5 de la mañana a las 4 y media y después lo cierran eso está cerrado no, pero él cruzó hoy Jacqueline dilo, dilo Camilo él pasó hoy no Camilo ellos dicen que eso está cerrado completamente una cosa dicen ellos otra cosa es la realidad bueno, pero aquí estamos señores, bienvenidos eso es lo que indica que falta orientación sobre los puntos donde está cerrado yo he visto mapas donde dicen que desvío esos mapas el común de la gente no los entiende a la gente quiere decir mire si usted quiere ir a tal y tal sitio doble por la derecha coja la izquierda y siga por allá buenos días Jacqueline buenos días Ramón y justamente Ramón alcancé a escuchar lo que tú decías de nuestras vulnerabilidades y yo recuerdo que desde todo el tiempo que tiene Telematutino 11 cuando estaba con vida el ingeniero Coromina Pepín lo tuvimos varias veces en nuestro programa un experto en los temas sísmicos y que había hecho grandes advertencias al respecto no solamente de una evaluación de toda nuestra estructura infraestructura física hospitales clínicas escuelas puentes carreteras y demás edificaciones que alberguen muchas personas así como la revisión de los protocolos en los edificios y de la forma que se está construyendo por ejemplo el tema de los parqueos soterrados y otras recomendaciones que quedaron en el olvido a pesar de las reuniones y de los libros que escribió el doctor el ingeniero Coromina Pepín al respecto y justamente esta tragedia nos recuerda a los vulnerables que somos vulnerables ante un cambio climático que nos respeta nivel económico que nos respeta país y que hemos visto como impacta también en países desarrollados y con grandes infraestructuras y en un país como el nuestro donde hay tantas desigualdades sociales donde hay tantas personas que viven en condiciones vulnerables donde nuestra infraestructura es cuestionable nos faltan muchas por hacer y las que están muchas no se les da mantenimiento y otras fueron mal construidas y aquí sale a relucir un tema Ramón que se estuvo hablando mucho en el fin de semana sobre todo en las redes el tema de la falta de consecuencias que hay de una sociedad que nos reclama muchas veces a los incumbentes y a los gobiernos que tienen una responsabilidad si usted quiere pasiva en cierta forma pero que jugaron un papel y que deben ser responsables anoche estaba viendo un grupo de expertos que hablaban sobre el tema justamente de los túneles y elevados y las advertencias que se hicieron en el momento en que fueron diseñados y esas advertencias de gente que no estaba en el gobierno pero que son expertos en la materia no fueron tomadas en consideración y algunas de las de las informaciones que pidieron nunca le fueron suministradas entonces debemos aprender de los errores del pasado tenemos que mirar atrás y justamente extraer lo positivo que puede ser para aplicarlo frente a un cambio climático que es impredecible y que es una realidad que no es un invento como han dicho hasta presidentes han llegado a decir que eso no es real y los estamos viendo con un 2023 sin precedentes en calor en lluvias en frío y en muchísimas cosas más entonces los países como el nuestro tenemos que buscar la forma de con los presupuestos que tenemos los recursos limitados hacer una planificación y ver que podemos hacer que podemos mejorar porque lo más importante es la vida humana y justamente muchas de esas vidas que se perdieron pudieron evitarse otro por imprudencia y ahí está la educación y lo otro es porque por las responsabilidades de las autoridades en la construcción de las obras es decir que estamos en un momento clave para repensar muchas cosas y que bueno que esto no haga remedio de una campaña electoral yo digo que sí yo decía por ejemplo que ya con la experiencia del 4 de noviembre cada vez que hay un anuncio de esto hay que declarar feriado el día siguiente el que sale que salga a sus riesgos pero por lo menos te evita que haya tantos trabajadores en la calle o como nos ocurrió el 4 de noviembre que nos ocurrió un viernes en el pico de los vehículos si ese muro se cae el 4 de noviembre hay más muertos yo pasé por ahí entonces los túneles y los elevados hay que cerrarlos no porque representen peligro es que un túnel se te puede inundar y se pueden ahogar las personas que intentan pero ya hemos tenido ahí mismo donde el que colapsó ahí se ahogaron una persona una vez cuando no existía túnel ahí había un badén y penetró un vehículo y se ahogaron muchas de las personas que se ahogaron da pena decirlo fue la temeridad de usted penetrar el vehículo y hay imágenes cantidad de imágenes tratar de penetrar a veces vehículos pequeños con el agua a una altura que le llegaba a los vidrios usted no puede hacer eso porque el agua no es estática el agua corre de acuerdo a la pendiente y a veces en una calle se te comporta con más turbulencia que en un río por otro lado también después de esto vienen muchísimas enfermedades lo advirtió el colegio médico y ya lo advirtió el director de SENAS y también la sociedad dominicana de pediatría hizo la advertencia sobre todo para los niños con el tema de los brotes diarreicos con el tema del propio dengue y otras enfermedades que son oportunistas cuando ocurren este tipo de fenómenos naturales que traen cambios de temperatura que traen muchas lluvias mucha agua contaminada que queda esos residuos y también todo lo que puede traer como consecuencia en medio de bueno de la insalubridad que muchas veces trae consigo este tipo de fenómenos el director de SENAS alerta eso mismo con el tema de la diarrea pero también microorganismos que pueden provocar la letoperocia afecciones de la piel heridas las transgüedas como son el dengue la malaria el chikungunya así como las enfermedades respiratorias como el coronavirus y las influencias hay que estar pendiente a todo esto porque se va a incrementar con estas aguas estancadas mira se recomienda que el agua para cocinar para beber y para lavarse las manos hay que cuidar con que nos lavamos las manos que bebemos y con que cocinamos el que pueda comprar agua de boteñones pues que compre de boteñones y el que no que la hierba que la hierba porque así empezó el botellón mucha gente no aguanta usar un botellón para cocinar y para lavar exactamente nos vamos a comerciales señores porque tenemos que dar el tiempo suficiente a un plato fuerte que además a veces no le damos el tiempo suficiente bueno nos vamos a una pausa y en breve retornamos con la entrevista y Gracias.